¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Si no estás suscrita, te invito a que te suscribas. Y ahora sí, pasamos al tema del video. ¿Cuánto paga YouTube o cuánto ganan los YouTubers? Depende de las visualizaciones que tengas en el canal, las vistas que tengas en todo tu canal. No importa que sean videos antiguos, de hace 6 años, si los sigue viendo la gente, tú sigues ganando dinero. Y no te guíes por el número de suscriptores que tienen las personas. En ocasiones puedes tener 10 suscriptores, pero si tienes videos con muchísimas vistas, con miles de vistas, millones de vistas, eso es lo que te va a hacer generar ingresos. Otra cosa que varias personas piensan que de esta forma se generan ingresos es dándole like a los videos. Y completamente no, no gana uno dinero porque le des like al video ni tampoco tengo que pagarle a YouTube si le das manita abajo. Eso es nada más para que YouTube sepa que a la gente le está gustando el video si le das manita arriba. Entonces YouTube automáticamente lo va a seguir promoviendo, enseñándolo a otros usuarios para que lo puedan ver. Este es un tabú para muchas personas porque quisiéramos saber cuánto ganan las personas, ¿verdad? Y para esto existe una página y en ocasiones también nos preguntamos a qué network pertenecen. Y si quieres que te conteste estas preguntas, a continuación les voy a dejar una página que se llama Social Blade, donde ahí más o menos nos dan una idea de cuánto ganan los YouTubers cada mes, podemos ver a qué network pertenecen, cuántas vistas tienen diario, cuántos ingresos generan al mes, cuántas personas se suscriben a esta persona al mes, todo. Hay gráficas, es una página muy padre donde puedes buscar todos los usuarios de YouTube y ahí más o menos te va a dar una idea de cuánto ganan los YouTubers. No puedo decirles cuánto ganan una persona mes a mes porque es diferente cada mes. A veces sube, a veces baja dependiendo qué tantos anuncios se quieran promocionar y qué tantas campañas existan. Hay meses que sube como en diciembre, noviembre y hay meses que baja como febrero y marzo. Entonces sí, es algo que he notado. Y pues ahora sí, las dejo con más o menos la página para que la chequen y ahí más o menos les explique. Bueno, la página es muy fácil de buscar y vamos a empezar por lo básico que me voy a meter a Google y ahí voy a escribir Social Blade. Como les digo abajo, les voy a dejar también el enlace y la primera opción que me dé es la que voy a escoger. Y esta es la página. Ahora, en la parte del cuadrito blanco a mano derecha arriba, hoy vamos a escribir el nombre del canal o del usuario que estamos buscando. Ejemplo, Yuya. Y esto es lo que va a aparecer. Y aquí va a estar toda su información de Yuya. Cuántos suscriptores tiene. Acá al ladito cuántas vistas tiene su canal, de qué país es. Todo, todo nos va a aparecer en esta página. Aquí donde les estoy subrayando es cuántas vistas tiene ella en su canal. Que son 40 millones 310 mil vistas en un mes. Y aquí abajo dice más o menos los ingresos que genera, que es de 10 mil dólares a 161. Que la verdad es bastante. Entonces, yo me guío más bien con las vistas. En esta parte nos dice a qué network pertenece el usuario. Y Yuya no está trabajando con ninguna network por el momento. Por un lado nos está diciendo cuánto genera al año su canal. Más arriba nos dicen los suscriptores que este canal tiene mes a mes. En la parte de abajo nos dice cuántas personas se suscriben al canal diario. Y cuántas vistas tiene el canal diario. Todo esto puedes checar con todos los usuarios, con todos los canales. Y acá abajo son las gráficas donde dice cómo va creciendo su canal. Y cómo van suscribiéndose y las vistas que tiene el usuario. Ahora buscamos a Rosy McMichael. Igual arriba en el cuadrito nos va a aparecer. La escogemos y aquí igual nos aparece la misma información que con Yuya. Eso puedes hacer con todos los youtubers que quieras buscar. Ella dice que tiene alrededor de 12.247.000 vistas. Y pertenece a Style Home. Aquí más o menos también nos dice cuánto gana. Igual yo diría que Rosy gana alrededor de 10.000 dólares al mes. Pautips tiene 5.494.000 vistas. Y digamos que son 4.000 dólares. Estas cifras solamente son con las vistas de YouTube. Con los anuncios que ellas están ganando dinero. Más aparte pueden ellas obtener algún ingreso con alguna campaña de alguna marca que se ofrezca a trabajar con ellas. Muchas gracias por ver este video. Y no olvides suscribirte y si te gustó el video no olvides darle a like. Hasta luego. Chau.